Hola, ¿qué tal amigos de Central? Buenas tardes. Nos encontramos en este momento en la sede de Morena, en Puebla, la sede del Comité Ejecutivo Estatal, donde en estos momentos han irrumpido morenistas que son afines a un grupo en específico, el de Mario Bracamonte González, con el objetivo de presionar a la dirigencia estatal, de presionar a la dirigencia nacional sobre la designación de candidatos a diputados y alcaldes, también con el objetivo de presionar al interior y hacer que Mario Bracamonte se convierta en el líder estatal. ¿Por qué este lugar? Este lugar es la base, la sede de la dirigencia estatal, encabezada por Edgar Garmendia, que ya vamos a casi un mes desde que ha sido tomada por estos mismos sujetos. La toma se trató de una toma pacífica en los alrededores, solamente evitar que personal entrara al edificio. Sin embargo, tras haber acusado que no han sido atendidos en sus demandas, que continúan los registros de los candidatos, pues decidieron este martes finalmente ingresar al edificio. Acudieron con un notario para dar fe de la supuesta acción, para evitar consecuencias legales. Y hace unos minutos ya ingresaron al menos tres consejeros, están al interior, mientras afuera están esperando a los militantes a que se les dé la luz verde para que los consejeros restantes también puedan ingresar al inmueble. ¿Por qué solamente tres? Bueno, se supone que van a precisar estos asuntos con el notario, pero también aclararon que van a realizar un registro de todos los bienes inmuebles que hay al interior, para evitar que en algún momento se les acuse de destrozos, ni de robo incluso. Entonces, escuchen, aquí están sus inconformidades en el momento. Vamos a recordar, vamos a regresar un poco al motivo por el que estamos aquí. Bueno, hace más de un mes, llevamos casi dos meses, empezó a haber una pugna al interior, porque los morenistas empezaron a decir que la dirigencia nacional, la dirigencia estatal, les empezó a imponer candidatos, tanto a nivel federal, tanto como en las alcaldías. Acá, en lo local, conforme fueron avanzando estos procesos, el registro, pues se dieron algunos beneficiados, algunos perfiles a los que ellos se oponen. Pero esto sucede en un contexto en el que también Mario Bracamonte, quien es su líder, pues busca hacerse de la dirigencia estatal, él se ha autococlamado como dirigente, y la parte oficial del comité estatal, Edgar Garmendia, pues dice que no tiene facultades como para asumir tal cargo de la noche a la mañana, con el simple apoyo de los consejeros. Entonces, en este marco, también llegan las destinaciones, ellos se inconforman más, pues algunos dicen que fueron barridos del proceso interno, y solamente favorecidos a aquellos que ahorita gozan de una mayor estructura política, criticando incluso que algunos vienen del PRI, del PRD y de otros partidos, que, como en el caso de Julio Lorenzini, que no lleva ni medio año militando en Morena, y ya es candidato. En fin, que con este contexto, el 23 de marzo es como llegan aquí, hacen la toma pacífica, se mantienen a las afueras de las instalaciones, para buscar un diálogo con la dirigencia nacional, pero la dirigencia nacional, pues también no los ha hecho caso, dirían por ahí los dejen visto, entonces, ellos dicen que por tal consecuencia, a casi un mes, ya decidieron hacer la toma directamente, apropiarse de las instalaciones. Esto ha ocurrido, mientras de manera simultánea, también mantienen un plantón a las afueras del IE, donde está sucediendo el proceso de los registros de los candidatos, para, según ellos, impedir que los morenistas, que ellos llaman impuestos, vengan a, van a ir a registrarse. Bien, en unos minutos, uno de los consejeros que encabeza este movimiento, es un cortés, va a salir a rendir una declaración sobre los motivos, y cuáles van a ser las acciones consecuentes, las acciones consecuentes en este proceso de la toma. Igual, si quieren saber un poco más de lo que ha sucedido durante estos últimos meses con Morena, pueden seguir nuestras redes sociales, pueden checar todas nuestras notas, hemos mantenido una cobertura muy puntual en este aspecto. Para quienes acaban de comentar, les repetimos que, actualmente, consejeros militantes de Morena, están tomando la sede de su partido por queja, por oponerse, por criticar una presunta imposición de candidatos a las alcaldías, a las diputaciones locales, pero principalmente porque buscan que Mario Bracamonte, quien ostenta ahorita como su líder, sea colocado como el dirigente estatal y sacar así a Edgar Germendia. Ellos ya están aquí desde hace casi un mes, pero han estado a las afueras en una toma pacífica, por lo que finalmente este día decidieron irrumpir ante lo que ellos llaman la falta de diálogo por parte de la dirigencia nacional. Ahorita ya están formando a los consejeros, a los militantes para que pasen uno por uno al interior. ¿Y por qué lo estamos tomando? Compañeros, por favor, de qué distrito vienen para que uno por uno vaya pasando. Pues están acomodando conforme a los distritos, los municipios de los que vienen. Ellos mismos han informado que tienen personas de más de 15 municipios aquí alternándose en la toma. La lucha con los demás compañeros dentro de la licenciada de la letra de la batalla a tomar fe en todas las instalaciones para que todos los compañeros que estamos aquí estén en la posición de las instalaciones de Morena. Arriba, compañeros. Sigan atentos en nuestras redes sociales para seguir minuto a minuto todo lo que suceda en esta toma. Realmente al rato va a haber un postulado de un poco más oficial por parte de los consejeros y sigan atentos acá, los mantenemos informados. Así que cuídense, amigos. Gracias.